A 40, de 79 hasta 80 y hasta noviembre de 85, los precios se mantuvieron alrededor de 28. Poco faltó para que James Carter aplazara su visita a México. Los acontecimientos en Medio Oriente le hicieron dudar, pero Estados Unidos necesitaba una nueva fuente de abastecimiento para sus reservas estratégicas. Estaba la crisis en su expresión más aguda y más trascendida, digamos, porque antes de alguna manera era entre bambalinas, pero ya con la oposición iraní, con los acontecimientos del Medio Oriente, destaparon el caldero y era un hervidero que tenía naturalmente a Carter y sus funcionarios muy nerviosos. Entonces yo no me explicaba por qué, si el Shah había sido una pieza clave en el juego petrolero del Medio Oriente, de acuerdo con los planes de Rockefeller y Henry Kissinger, por qué no lo recibían en Estados Unidos, por qué querían que necesariamente fuéramos nosotros los que lo tuviéramos en el país y soportáramos pues todos los riesgos de la acción fundamentalista que se veía venir. Entonces yo consideraba que no valía la pena que un mexicano pudiera arriesgar intereses o vida por el hecho de tener aquí al Shah, a quien por otro lado era un hombre que yo ya había tratado cuando vino a México en la época de Echeverría, y al que pues por razones de interés nacional le negué la visa de nuevo, como me lo solicitaba Kissinger personalmente y a través de amigos mutuos. México era una conseguida seguridad para los Estados Unidos en el caso del Shah y que le sorprendió tremendamente que en un momento determinado yo dijera, bueno, yo no arriesgo un mexicano por el refugio del Shah en México, usted está más, mucho más obligado con él que yo, no sé por qué quieren que les haga el trabajo sucio, no tenemos ningún antecedente como para que me vea yo obligado a hacer el trabajo sucio. Por muchas razones, la historia podría recordar a 1979. Fue entonces cuando en pleno auge petrolero vino por primera vez a México el Papa Juan Pablo II, recibido calurosamente por millones de mexicanos. Poco después, llegó a Cozumel, el presidente de Cuba Fidel Castro, en un simbólico regreso al país que en la década de los 50 le había dado cobijo. En mayo de 1979, José López Portillo rompió relaciones diplomáticas con el gobierno del dictador nicaragüense Anastasio Somoza. El incendio del pozo petrolero Ixtoctuno en medio del Golfo de México presagiaba nuevas tormentas económicas. El 19 de julio de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional entró en Managua, Nicaragua. Vientos revolucionarios soplaban nuevamente en América Latina. El otro lado había acontecimientos políticos que fueron extraordinariamente importantes para impactar el mercado petrolero. Yo diría que fundamentalmente tres señalan un rumbo en esto. es la abdicación del Shah, la aparición de la Ayatollah Yaomeni y el secuestro de los americanos en Irán. Es muy difícil ver las consecuencias que todo esto tuvo en detalle en el mundo, pero hay acontecimientos muy claros que pueden reflejar lo que esto significaba. Por ejemplo, ¿qué parte del aumento de la demanda del petróleo puede atribuirse a un consumo estrictamente necesario para que la maquinaria de la economía americana funcione? ¿Qué parte es dispendio de energía? ¿Qué parte es desajuste del sistema en general? ¿Y qué parte es política? Es muy difícil decirlo. Pero es evidente que este signo es el que domina durante estos años esta confusión entre la política y el mercado. A fines de 1980, José López Portillo designó a Jorge Díaz Serrano para que pronunciara el discurso en el aniversario de la Constitución. La carrera presidencial había comenzado y el petróleo estaba en ella. Naturalmente, si el mundo hubiera seguido en la era petrolera en la que me tocó a mí empezar a vivir mi sexenio, tenía yo que considerar a un hombre ejemplar como Jorge Díaz Serrano y proyectarlo, dándole la oportunidad de lucimiento para que demostrara que no sólo de petróleo sabía, sino también de política. Y no me pareció mal mostrarlo para ver qué pasaba. Además, la reunión de la República era su tierra, era su estado, en Hermosillo, en Sonora. Y entonces era el lugar para enseñar a Jorge. Después vinieron los otros acontecimientos que ya usted conoce y que, pues, me impidieron terminar eso que ahí empecé. Porque el papel del presidente presidencialista en México es muy especial, muy bien comprendido, pero muy especial. No iba yo a... A mí se me habían cerrado muchos de los prospectos en los que yo había pensado desde el inicio de mi régimen. se me habían ido por una u otra razón y tenía yo que abrir cartas, enseñar prospectos, manejar criterios. Y eso es lo que ocurrió. Cuando el río Shad el-Hadab se desvió sus dos primeros centímetros, nadie imaginó que sería el origen del enfrentamiento histórico entre Irak e Irán. En 1980 se abriría un nuevo capítulo. Realmente fueron síntomas de que algo estaba ocurriendo y que no eran vientos muy favorables a mí. Pero todo se precipitó cuando en esta lucha de mercados los árabes ofrecieron a nuestros clientes un descuento de cuatro dólares. en junio de 81. ¿Qué pasó? Que estudiamos el caso y vimos que había una sobreoferta y que si no nos poníamos de acuerdo se iban a terminar los contratos trimestrales, nos iban a quitar a los clientes. Entonces consulté con el presidente y me dijo está bien, defiéndete, pero ponte de acuerdo con el gabinete económico. inmediatamente acepté la rebaja de cuatro dólares, los clientes se quedaron con nosotros y pasó la tormenta. La tormenta no pasó, solo ama y no por un tiempo. La tormenta